Música Hola que tal como están? Bienvenidos a mi canal con sabor a guerrero Hoy vamos a preparar una receta que se acostumbra mucho aquí en la región Que es un queso guisado con palitos Aparte vamos a dorar unas semillitas de calabaza Y vamos a guisar unos frijolitos para acompañar esta deliciosa comida Acompáñenme con los ingredientes Para esta receta tenemos medio kilo de queso de prensa Yo así lo corté, vean, en cuadros gruesos porque los vamos a freír Y tenemos nopalitos en tiras Yo ya los tengo aquí en tiras, los vamos a poner a hervir con cebolla Para la salsa tenemos 4 jitomates, chiles criollo, un pedazo de cebolla, 3 dientes de ajo Y una cucharada de consomé de pollo Aceite el necesario, sal al gusto Para las semillitas de calabaza le vamos a poner 3 limones y sal la necesaria Para guisar los frijoles tengo aproximadamente media taza de manteca de cerdo Para un kilo de frijol, en caso de que ustedes no quieran la manteca pueden sustituirla por aceite Y un pedazo de cebolla grande para nuestros frijolitos Bueno lo primero que vamos a hacer, yo aquí tengo una poca de semilla de calabaza Le vamos a agregar sal Y el limón Para que en lo que hacemos lo demás, esto se le está concentrando el limón y la sal a las semillitas Y así quedaron, ahora las vamos a dejar un momento Para que se les concentre bien la sal con el limoncito Bueno yo ya me adelanté, puse un traste con agua a calentar Ahí le vamos a poner los que son los jitomates Y los chiles Para que se empiecen a cocer Y aquí en este otro sartén, tengo con agua caliente Vamos a agregarle aquí lo que son los, la cebolla Y los nopalitos Le vamos a agregar aquí una poquita de sal Y aquí lo vamos a dejar que estén hirviendo Bueno vamos a revisar los frijoles que en la mañana los puse, vean Ya están bien cociditos Los vamos a sacar para poner la cazuela Donde los vamos a guisar, vean Bien cociditos que están Bien ricos Los vamos a sacar Y vamos a poner la cazuela Donde vamos a guisar los frijoles Le vamos a agregar lo que es la manteca a la cazuela Donde vamos a guisar los frijolitos La vamos a dejar que caliente para agregarle la cebolla Como ya está calentando la manteca Le vamos a poner la cebollita picada A mi me gusta ponerle mucha cebolla Para que los frijoles salgan bien buenos Ahora se la vamos a agregar Ahí se la vamos a agregar Que se medio dore la cebollita Vean como cambió la cebollita Ya está doradita Si me gusta en este punto Me gusta ponerle los frijoles Se los vamos a agregar Y aquí mismo nos vamos a empezar A machucar con la misma cuchara Para que queden un poco más molidos Porque están bien cociditos Estos frijolitos Están bien buenos Antes Cuando vivía mi abuelita No se usaba este machacador de frijoles Simplemente con estas cucharitas De palo Se molían los frijoles Y quedan bien sabrosos Bien buenos Pues y así quedaron Estos frijolitos Deliciosos Vean Espesitos Para acompañar Cualquier comida O simplemente Para comer Con un arrocito blanco Ya están Los vamos a sacar Bueno ya los jitomates Ya están cocidos Ya los vamos a sacar Y los nopalitos Por igual También ya están Los vamos a sacar Que se enfriene un poquito Para empezar a moler Bueno Vamos a A moler lo que es El chile Los tomates Para la salsa Le agregamos la cebolla Los tres dientes De ajo Vamos a agregar Los chiles Y los jitomates Le ponemos Un poquito De agua De los mismos jitomates Donde se cocieron Y lo llevamos A moler Pues bueno Ya está molida La salsa Vean Así quedó Esta salsita Ahora vamos Con lo que sigue Bueno Vamos a poner La cazuela Donde vamos A freír El queso Le vamos A agregar Lo que es Aceite Ya está caliente Le vamos A quemar Cebolla Bueno Ya está quemada La cebolla Se la vamos A quitar Y vamos Y vamos A empezar A freír El queso El queso así tiene que quedar el queso nada más una pasadita vean para que no se gata aquí mismo donde freímos el queso le vamos a agregar la salsa porque ese mismo saborcito del aceite ahí que quedó le va a dar sabor a la salsa le vamos a agregar lo que es la cucharada de consomé de pollo y le vamos a agregar lo que son los napalitos lo vamos a dejar hervir para que se cosa bien bien la salsita y a lo último le vamos a agregar el queso pues bueno en lo que se está cociendo los napalitos con la salsa vamos a empezar a dorar las semillitas aquí las tengo vean las vamos a poner en el comán estas hay que estarlas moviendo para que queden bien doraditas porque si las dejamos de mover se nos queman de un solo lado y no se doran bien pues bueno ya está bien cocida esta salsita ahora es momento de agregar el queso bueno ya está todo el quesito aquí y ahora lo vamos a dejar cocer con la salsa unos 3 minutos para sacarlo pues bueno ya pasaron 3 minutos y es momento de sacarlo y lo vamos a poner aquí y así nos quedó esta comida tan deliciosa queso con mapalitas bueno ya están las semillitas las vamos a empezar a sacar y así está y así y así y así y así quedaron estas semillitas bien doraditas y por último vamos a hacer unas tortillitas para acompañar esta deliciosa comida que se espera Y ya está listo. Bueno, pues ya hemos finalizado este video. Ahora llegó el momento de servirnos para probar toda esta deliciosa comida que preparamos. Unos frijolitos. Pues bueno mi gente bonita, hemos finalizado este video y así nos quedó esta deliciosa comida, sencilla pero muy sabrosa. Las semillitas están muy doraditas. Pues ahora vamos a probar esta deliciosa comida con unas tortillas calientitas. La verdad, nos quedó muy deliciosa. Ojalá y se den la oportunidad de prepararla en casita. Les va a encantar. Bendiciones para ustedes y toda su familia. Suscríbanse a mi canal Con Sabor a Guerrero. Gracias por compartir mis videos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.